¡Pero! ¡Pero! ¡Aaaaaaah! Bueno amigos de YouTube, aquí estamos viendo la 250RT Sport, la itálica. Esta viene siendo modelo 2018. Voy a especificar qué es lo que tiene. Esta motocicleta contiene freno de disco delantero y trasero. Trae sistema de radiador enfriado por aceite, como los bochos. Trae una pequeña suspensión invertida en la suspensión de la rentera, ya que también algunas piezas como salpicadera y guardafangos y loderas, ya vienen con fibra de carbono. Esta originalmente ya le cambié yo las luces a una de tecnología LED con balastra, ya que originalmente traen las H4, que son normal, y se las cambié. Quiero mucho más visibilidad y la verdad, se hace mucho la diferencia en la noche, tanto como los que te ven y tanto como tú ves. Otra cosa que le hice a esta RT es que, como ya vieron, le puse la alarma. Era de pánico nomás. Y el encendido por control. Este, eso pues también tiene sensor de presencia. Pero ahí además está un poco original, ya que pues no hay mucho que meterle a esa moto. Tiene suspensión de monoshot. Ahí está, se lo alcanzan a ver. Suspensión monoshot. Tiene un disco delantero y trasero. Radiador por aceite. Trae, la verdad, almoza muy bien en la noche. Y nos vemos hasta la próxima.